El Evangelio de Jesucristo En aquel nuevo mundo que estaba siendo impactado con el mensaje de Jesús Un mundo muy hostil, un mundo muy difícil para que sea proclamado el mensaje del Evangelio de Jesús Pero gente de carácter, de convicción produjo un cambio y llevó el Evangelio a todo el mundo conocido El protagonista de la historia es Pablo, el apóstol Pablo y su compañero Silas Este capítulo 16 lleva el título de Encarcelados en Filipos Dice la Biblia de la siguiente manera, son varios textos a leer Así que si me puedes acompañar leeré el verso número 6 por favor Para que anunciásemos el Evangelio Zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo a Samotrasia Y al día siguiente a Neápolis, de allí a Filipos Que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia Y una colonia, estuvimos en aquella ciudad algunos días Un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río Donde solía hacerse la oración Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura De la ciudad de Teatira, adoraba a Dios Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella Para que estuviese atento a lo que Pablo decía Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo Si han juzgado que yo sea fiel al Señor Entren a mi casa, descansen y nos obligó a quedarnos Aconteció que mientras íbamos a la oración Nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación La cual daba gran ganancia a sus amos Esta siguiendo a Pablo y a Silas Las daba voces diciendo Estos hombres son siervos del Dios Altísimo Quienes anuncian el camino de la salvación Y esto lo hacía por muchos días Mas desagradando a Pablo, este volvió y dijo al espíritu Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella Y salió en aquella misma hora Mire, acompáñenme por favor Pero viendo sus amos que habían salido a la esperanza de su ganancia Prendieron a Pablo y a Silas Y los trajeron al foro ante las autoridades Y presentándolo a los magistrados Dijeron estos hombres siendo judíos Alborota nuestra ciudad Y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer Porque somos romanos Y se agolpó el pueblo contra ellos Y los magistrados ragándole la ropa Ordenaron azotarlos con varas Y después de haberla azotado mucho Los echaron en la cárcel Mandando al carcelero que los guardase con seguridad El cual recibido este mandato Los metió en el calabozo de más adentro Y les aseguro los pies en el cepo Verso 25 Pero a Medanoche Orando Pablo y Silas Cantaban himnos a Dios Y los presos los oían Y de repente Sobrevino un terremoto De tal manera Que los cimientos de la cárcel Se sacudían Al instante Se abrieron todas las puertas Y las cadenas de todos Se soltaron Amén Me disculpa Me disculpa que hice un relato extenso De la palabra de Dios Pero era necesario De hecho Los que leemos la Biblia Probablemente ya lo tengamos registrado En el corazón Pero tal vez sea una enseñanza A los amigos Que nos escuchan hoy Y que van Desandando la Biblia Y aprendiendo sus historias Es fascinante El libro Los Hechos de los Apóstoles Por la historia De hombres y mujeres Como vos y como yo Que les ocupó En el momento de la historia Y ocupar el rol De establecer el reino de Dios En aquella comunidad Tan pagana Tan lejos de Dios Pablo y Silas Era la representación De una iglesia Que se iba forjando Que iba creciendo Que tuvieron que enfrentar Con mucho carácter Las presiones que se levantaron Presiones que les llevaron Como acaban ustedes de escuchar A riesgo de parecer cansador Mencioné las historias Las ciudades Para que usted vea Que era el derrotero de ellos El transitar de ellos Iban por las ciudades Compartiendo el mensaje de Jesús Y ante un episodio Que se suscita Con una mujer endemoniada Y que queda libre Esta mujer formaba Parte de una red De trata de personas Esto no es nuevo Por cierto Lo que ocurre En el mundo contemporáneo Ya existía esto En la antigüedad Muchos años atrás Y esta mujer Trabajaba en favor De un grupo Que generaba Pues toda una red De idolatría Vendía sus cositas Y demás Y habían conformado Por último Una mega empresa Que daba mucho ganancia A sus amos Así es que La intervención de Pablo Produjo un daño Y de Silas En el negociado Porque al quedar libre La mujer Lógicamente Sus negocios Quedaban expuestos ¿No? Cualquier coincidencia Con la realidad No es casualidad No es casualidad Es causalidad ¿No? Quedaban expuestos Sus negocios Y entonces Pablo está cumpliendo Un rol ahí Muy fuerte Su compañero Silas Están predicando El evangelio En un momento dado Ellos tienen la sensación Que deben ir a un lugar Pero el Espíritu Santo Les prohíbe ir Dice No, no vayan allí Y luego le muestra Una visión Porque todos los que estamos aquí Necesitamos una visión de Dios Que nos guíe En nuestros caminos Y que visión Que ellos no tardaron En cumplirla Dice que enseguida Cumplieron con la visión Porque había pasión Tuvieron una visión De ir a una determinada ciudad Donde Dios Entendía que los enviaba Y Dios los impulsaba Esa es la importancia De aprender a ser sensible A la voz de Dios De no Recibalo por favor Ser sensible A la voz de Dios De no desesperar En las crisis Escuchar su voz No tomar decisiones Bajo presión Y aprender a escucharlo a Dios ¿Sabes? Y Pablo se prepara Y va a una ciudad A un lugar desconocido Pero dentro del plan de Dios A una ciudad Donde A los predicadores Nos gusta decir Que algo iba a pasar En aquella medianoche Porque en la medianoche Pasó algo Con Pablo y Silas Encarcelado Pero mi tema Apunta hacia otro Enfoque hoy ¿Qué pasó en aquella ciudad Donde Pablo y Silas Foron enviados? Pablo vivió una vida Dirigida por el Espíritu Santo Y ese debe ser Nuestro estilo de vida Permitir que Él nos guíe Y donde lo envía a Dios Allí encuentra gente impactada Porque una señora Está lista Para escuchar El mensaje de Jesús La señora de nombre Lidia Recibe el mensaje El Evangelio Se convierte Su familia Los invita a la casa Enseñanzas Por favor reciba esto Siempre que usted obedece A lo que Dios le dice Y usted va Donde Dios le dice Que vaya Usted encontrará Gente impactada Lista para escuchar Lo que usted tiene Para decir Puertas que se van a abrir Son los contactos divinos Que Dios teje A favor de la gente Que le crea a Dios Por un milagro Por favor Discúlpeme Lo hago trabajar un poquito A muchos le agrada A otros no tanto Pero yo quiero que usted Lo reciba Lo atrape Ya que vino hoy Siempre que usted camina En lo que Dios le dijo Que camine Usted encontrará Gente impactada Todo un tejido Preparado Para que usted camine En la bendición de Dios Las puertas se van a abrir Milagros van a suceder Contactos divinos Se van a generar Bendición vendrá Sobre tu vida Porque todo el que camina En la voluntad de Dios Dios abre puertas Dios esto sostiene Y si Él te envía Es porque Dios Te va a respaldar Si Él te invita Es porque Dios Va a pagar Así que tranquilo Créele a Dios Por un milagro Dios va a honrar tu fe Si andas un poquito Luchado Por esas cosas de la vida Y decís Pero lo hago No lo hago Si Dios te impulsa Aunque eso lleve un costo Créele a Dios Dios va a honrar tu vida ¿Sabes? Ahora también debo serte franco Y decir Que a donde somos enviados También funciona El reino de las tinieblas Porque se manifiesta Una lucha espiritual Y entonces hay una confrontación Pablo se confronta Con los religiosos De la época Y hay problemas Y presiones La historia termina Con Pablo preso Como si fuera un delincuente Pero Pablo llevaba Una vida de autoridad Por favor recibe esto Siempre Donde Dios te envía También Habrá una confrontación espiritual Y el diablo Levantará adversidad Y levantará Incomprensión Y palabras de juicio Y de maldición Pero permanece en fe Dios va a honrar tu fe Dios te va a cuidar Porque este es mi tema hoy Todo ocurría Para que Pablo No continuase Todo ocurría Para que Pablo Tirase la toalla Abandonase El proyecto divino Ese trabajo misionero Que iban haciendo En las ciudades Voy a decirte algo En medio de ejecutar La visión de Dios Vendrán los problemas Pero Dios es mucho más grande Que tus problemas Que mis problemas Que nos afectan En una realidad Yo no estoy negando eso Pero estoy diciendo Que Dios es mucho más grande Que toda adversidad ¿Sabes? Le pegaron una golpiza No menor por cierto Dice la Biblia Se encarna A darnos detalles Le rompieron las ropas Los azotaron con varas Y le rompieron las ropas Empezaré por eso De romper las ropas Es que siempre El diablo va a querer Romper lo externo Me refiero Cuando hablo de externo Me refiero a cosas Que el diablo Va a querer romper Hay un contexto de vida Que uno disfruta Que celebra Que uno Es parte de ello La casa La familia El auto que conduces Si es que lo tienes O tu trabajo Situaciones de la vida Y a veces el diablo Ataca todas esas cosas Externas Para robarte la paz Que te pasen cosas Que sucedan situaciones Y hay gente Que ante esa magnitud De adversidad Se desanima Se rinde Pero Pablo se ve Con las ropas rotas Y su compañero Silas Pero él dice Yo voy a seguir Siendo fiel al Señor Yo voy a amar a Dios Yo voy a seguir Siendo fiel al Señor Aunque las circunstancias Que me rodeen No sean las mejores Pero le voy a creer a Dios Porque estoy en un proceso divino Si usted lo cree Diga conmigo Amén a eso Amén Ahora fíjese Dice que lo azotaron Con varas Es decir Lo hirieron por dentro Le dieron una golpiza Y esto entiendo yo Que tiene que ver Con la incomprensión Los insultos La crítica Y aunque el diablo Te golpee por dentro Sigue amando al Señor Que yo lo que interpreto Muchas veces Después de tantos años De caminar en el reino de Dios Y ver las vivencias de gente Pero también las personales Veo que a veces El diablo No necesariamente Quiere matarte Quiere inhabilitarte Y voy a decir Una palabrita fuerte Para que seas un inútil En el reino de Dios Que permanezcas Viste Que estés allí Como mucha gente Que está vegetando En el reino de Dios Pero es improductiva Por lo que ha sucedido Pero Pablo Interpreta y entiende Que estás dentro De un proceso de Dios Aunque el diablo Te golpee Sigue amando al Señor Yo sé que lo digo En 20, 30 segundos Y habrá gente Que pasa un mundo De presiones internas Y yo quiero Generar empatía Con vos hermano Con usted Pero sigue amando al Señor Estás en las manos de Dios Dios te va Me encantaría Levantarte tus manos hoy Declararte campeón Campeona Pedirte que no te rindes Que desarrolles carácter En la adversidad Dios sostendrá Su pueblo Dios nos bendecirá Dios está con nosotros Verás que antes Que el diablo Se ría de vos Dios abrirá una puerta En tu favor Él vendrá En tu socorro Te encontrarás Que hay un propósito divino Detrás de lo que estás viviendo Recibilo por la fe Por favor Superemos nuestros cuestionamientos Y creámosle Que estamos en las manos Del Señor Y Dios nos va a sostener Si usted lo cree Diga conmigo Amén Los metieron en un calabozo Que no era cualquier tipo de calabozo Era el de más adentro Permítanme imaginar Con las limitaciones de la época Imagínese El más mugroso Quiero pensar que estaba oscuro Quiero pensar que en un calabozo Uno siempre ve lo mismo Y hasta faltaría el oxígeno ¿No? Y pensaba que todos estos elementos Del calabozo A veces marcan Lo que vivimos muchas veces Los seres humanos Que aunque amamos a Dios Que aunque hemos pretendido decir Que estamos en los caminos de Dios Pero a veces no vemos luz Porque estamos en ese calabozo Y le hemos orado a Dios por cosas Y no hay luz Y no hay visión Porque uno ve siempre lo mismo Y parece que te sentís encerrado En cuatro paredes Y hasta como que te falte el oxígeno Uno se siente ahogado No sé si a usted le haya pasado eso alguna vez Somos como con la señora Y la señora somos tres ya Gracias a Dios El resto nunca le pasa nada Así que ore por nosotros Los que nos pasan cosas en la vida Y... Pero Dios va con Pablo y Silas a la prisión Dios va a la prisión Sucedió con José Dice la Biblia Cuando estaba prisionero injustamente Dios estaba con él Le sucedió a Daniel En el foso de los leones Y salió vivo Porque Dios estaba con él Siempre que usted tenga La actitud correcta Las circunstancias Nunca lo van a confundir Ah, voy a decirte algo Las circunstancias No confunden a Dios Que por favor Tampoco te confundan a vos Recibilo en el nombre de Jesucristo Porque todo ocurre Para que no continúen Y a pesar de ello Estaban allí ellos Y aquella medianoche Tan particular Pasaron cosas Porque era una medianoche Y a la medianoche Uno Pasan tantas cosas A veces en la noche Del ser humano Sueño O la imposibilidad De conciliar el sueño Diría yo Noches eternas Que te encuentran Con lágrimas Con preocupaciones Con adversidad Con la incertidumbre Del futuro Sentirte ahogado Sentir que no hay luz Sentir que no hay esperanza Pero aquella noche Pablo y Silas Se pusieron a cantar a Dios Y a orar al Señor Tuvieron yo diría La actitud correcta Dice la Biblia Rescato tres cosas Que Pablo estaba orando Estaba cantando Y en compañía De su amigo Silas Yo quiero que usted Diga conmigo Oración No te escuché ¿Sabe? El problema Que mucha gente La medianoche Les encuentra llorando Les encuentra criticando Les encuentra Con la actitud correcta La actitud incorrecta Perdón Llorando Criticando Juzgando A diestra Y a siniestra Y maldicen Y buscan culpables Y culpables Y culpables Y culpables Sintiéndose uno La víctima De todo lo que está ocurriendo Quería pedirte Por favor Que en tu medianoche Aprendas a orar a Dios Que yo aprenda A orar a Dios Que en tu medianoche Aprendas a alabar al Señor Y por favor En tu medianoche Procures De manera urgente Buscar gente Que te bendiga Rodearte de personas buenas Aquella medianoche Encuentra Pablo orando Señores Dios no escucha quejas Dios escucha oraciones Dios no escucha Esos lamentos Para hacernos sentir víctima Delante de Dios Aunque Dios puede generar empatía Porque tiene corazón de padre Y escuchar todas esas cosas Que decimos los seres humanos Muchas veces Bajo un manto de presión Decimos muchas cosas incorrectas Y puede que Dios En su amor y misericordia Escuche Porque tiene corazón de padre Pero ¿sabe? Lo que mueve la mano de Dios Es la fe, la oración Hoy vamos a orar ¿Cuánto de los que estamos aquí Necesitamos un milagro De parte de Dios? ¿Cuánto de los que estamos aquí Necesitamos una intervención Milagrosa del Señor En nuestra vida? Le hablo a la gente También que decidió Ver esta transmisión Y a lo mejor Estar en una clínica En un hospital Pedirte que le creas a Dios Por un milagro Que Dios puede honrar tu fe En la situación Que estás viviendo El Señor puede bendecirte hoy Dios puede obrar un milagro Un milagro Un milagro Esta mañana Este mediodía Vamos a orar Esta semana próxima Vamos a orar en el ayuno En el clamor Y creemos que Dios Va a honrar nuestra fe Si alguien lo cree Diga conmigo Amén a eso Amén Y lo escucho cantando Cantando Tiene que ver con un acto De adoración Alabanza al Señor Cambiar nuestro enfoque Sobre lo que proclama Nuestra boca Aprender a alabar a Dios En las más cambiantes Circunstancias de la vida Sé que no es sencillo Pero es una actitud Un hábito Que uno incorpora en la vida Adorarlo a Dios Sabiendo que el Señor Recibe nuestra alabanza Nuestra gratitud Por favor Por eso le quiero pedir Que detrás de su Tapaboca Barbijo Ponga una sonrisa La que usted pueda Se la ve muy bien Muchas gracias Y diga Señor Yo te alabo Te bendigo Ayúdeme Yo recibo hoy la palabra Me declaro Bendecido por ella Señor Y en las más cambiantes Circunstancias de la vida Te alabo Te bendigo Eso marca El cuanto usted Le ha creído a Dios El cuanto usted Ha depositado su fe En el Señor Cuanto carácter Usted puede Ha desarrollado en Dios Para enfrentar Las circunstancias Pablo y Silas Están reunidos juntos Allí En una celda Que bonito Es estar reunido Cuando te toca Estar en esos momentos En una celda Donde no hay visión No hay luz Donde no Te sentís carente De oxígeno Cuando no pegás una Va Estar rodeado De gente Que te sea de bendición Por eso yo creo En el valor Inestimable Inconmensurable Que tiene la iglesia Y en general Buena compañía Buena compañía De gente Que te bendiga Te aliente Te anime Por eso Que bueno Que viniste A la iglesia Hoy Y por si Por alguna razón De la vida Llevabas tiempo Sin venir Y esta mañana Te encuentran aquí Ya sea que viniste De propia voluntad O porque tu mamá Tu esposo Tu esposa Te insistieron Toda la semana Y como te dijeron Que no te iba Nada de comer Entonces mejor Me voy un rato Escucho una horita Y me garantizo El alimento Toda la semana Por la razón Que fuere Estás aquí Porque en definitiva Fue tu voluntad Que estás aquí Y yo quiero decirte Dios va a honrar tu fe Yo quisiera alentarte Hiciste bien en venir Hiciste bien en recuperar Tu comunión con Dios Intentar restaurar Tu relación con Dios Porque el Señor Puede hacer algo bueno Esta mañana Comenzar una etapa nueva Podés comenzar Una etapa nueva Pablo y Sila Están golpeados Están heridos Pero comienzan A cantar a Dios ¿Sabes qué pasa? Los buenos amigos Son ese tipo de gente Que te ven la ropa rota Te ven herido Pero te dicen Vamos a cantar al Señor No te dicen Pobrecito Este miserable Se va a morir Mirá la lástima Ya a ver lo que le va a pasar Esa gente entiende Que antes que el diablo Se va a reír de vos Dios va a hacer un milagro Y te va a sacar en victoria Que algo va a pasar A medianoche Por eso Examine Que gente Afecta su vida Examine Que palabra Entra a su oído Para que luego Llegue a su corazón Hay demasiada Buena gente Rodeada de mala gente Hay demasiada Personas correctas Rodeada de la persona Incorrecta Hay demasiada gente Escuchando voces Incorrectas Argentina Es un ejemplo Demasiada de eso Demasiada buena gente Viviendo en este país Rodeada de Escuchando voces Incorrectas La manipulación A la máxima expresión Pero algo va a pasar En aquella medianoche Y lo que ocurrió Fueron como 8 o 9 cosas Pero lógicamente Yo no puedo Sintetizar Decirlas a todos Pero solamente diré Que vino un gran terremoto Terremoto Que los cimientos En la cárcel Se abrieron Voy a decir Mira ponete de pie Conmigo así Me ayudas a interactuar Me molesta Haberte sentado Y yo acá parado Esa es la razón Que te hago poner de pie Levante por favor La mano con la que usted Pega más fuerte Su espada Lo que haya traído A la iglesia hoy Su ánimo Su fe ¿Cuánto han venido Lleno de fe a la iglesia hoy? ¿Y cuánto han venido Con poquita fe? También es lícito A veces nos pasa ¿O no? No te pasa lo que a mí me pasa Que a veces venimos Meo lucho Pero estamos acá Eso es lo bueno ¿Sí? Quiero que levantes tu voz Tus panos hoy Te entusiasmes un poquito conmigo Dice que los cimientos Se movieron Vino un terremoto Y los cimientos se movieron Enseñanse señores Hay cosas que no se ven Que se están moviendo En el nombre del Señor Usted los cimientos No nos ve Pero se están moviendo Hay cosas que se están moviendo En nuestra nación Hay gente que está proclamando El final de la iglesia La iglesia intenta ser golpeada Intenta ser intimidada Y levantan argumentos Y desconstruyen Todo lo que significa El concepto de Dios Lo quieren arrancar De la sociedad Ridiculizan al hombre Ridiculizan a la mujer Ridiculizan el matrimonio La familia Plantean la ideología de género Como el modelo a seguir Se ríen del invento biológico De Dios, hombre, mujer Nos plantean nuevas opciones Quieren destruir a nuestros niños Van por todo Nada les satisface Son crueles Son perversos Son inmorales Hay dinero Para sostener ficciones Donde ridiculizan a la iglesia Los pastores Y es el comienzo De lo que veremos Seguramente en los próximos días Pero señores Viene un terremoto Yo quiero declarar Viene un terremoto de Dios Hay cosas que no se ven Que se están moviendo En nuestra tierra En nuestra nación Y yo estoy Persuadido Y convencido Lo que la palabra dice Pelearán contra ti Y no te vencerán Porque yo estoy contigo Dice el Señor Si nuestras motivaciones Son nobles Voy a repetirlo Una vez más Si nuestras motivaciones Son nobles Permítame decirle Que somos Indestructibles Virtualmente Invencibles Dios está con su pueblo Con las familias De la iglesia Como un gigante Poderoso Campeón Que venga el terremoto De Dios Que haya cosas Que sucedan Que se rompan Estructuras Bendiciones Para la gente Si usted lo cree Diga conmigo Amén La Biblia dice Que se abrieron Las puertas Las puertas Se abrieron Levante su mano Al cielo ¿Cuánto están orando Por puertas abiertas? Esta semana Será una semana De puertas abiertas Y usted mira Pastor Es la buena expresión De un predicador Claro Puede serlo Pero te aseguro Que no hay día En esta casa Que uno no escuche Que Dios bendijo a uno Bendijo a otro Que abrió una puerta Que Dios tocó el corazón Que Dios prosperó Que Dios sanó Que Dios levantó Que Dios restauró Que Dios hizo Que Dios hizo Señores Prepárese Dios abrirá puertas Que estaban cerradas Cosas que estaban cerradas Muy cerradas Dios abrirá Recibilo hoy Tomalo como una palabra De Dios En este mediodía Y las cadenas Se soltaron Es que hay yugos Que se rompen A causa de la unción La unción De Dios Está aquí Para romper los yugos Y todos los presos Que estaban al lado Les oían Les oían Les oían Señores La comunidad Hoy en Córdoba En Argentina Está lleno de presos Teo pastor Los que están cumpliendo Una condena Me refiero a tantísima gente Cautiva espiritualmente Gente que no puede ser feliz Que no ríe Gente que no perdió la esperanza Gente que perdió los sueños Las ilusiones La alegría La esperanza de vivir Gente que necesita Algún trago de algo Para tener algún momento de paz O inyectarse basura En las venas Para tomar un poco De envión en la vida Gente atada Atormentada A vicios A malos hábitos Ataduras Pero las cadenas Se soltaron Declaro que es un día De rotas cadenas Que las cadenas Se romperán Y la gente Se va a despertar Oiga Recibilo Tu hijo Se va a despertar Tu esposa Se va a despertar Tu esposo Se va a despertar Tu familia Se va a despertar Hay cosas Que estaban dormidas Que se van a despertar Y lo vas a disfrutar Y será la oportunidad Para que la gente Te pregunte ¿Cómo es esto? Y tú le dirás Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Es lo que dijo Pablo Al carcelero Cuando el carcelero Vio que las personas Estaban libres Dijo yo mejor me mato No he hecho un buen trabajo Los prisioneros Están por escaparse Pero Pablo le dijo No te hagas ningún daño Amigo Todavía estamos acá Tranquilo Es Dios que está con nosotros No hace falta que te mueras No hace falta que te mates Ey Cree en el Señor Jesucristo Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Será tu oportunidad Mi oportunidad De contarle a la gente Que en Dios Hay salvación Hay esperanza Son las oportunidades Para presentar a Dios ¿Cuántos dicen Amén a eso? Y termino con esta expresión Cuando Pablo salió De la cárcel El carcelero Quien lo había puesto preso Lo llevó a su casa Mire las cosas locas ¿Cuántos algún día Han comprobado cosas Que Sobrenaturales Que Dios ha hecho Que no entran En el razonamiento humano? ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos dicen Amén a eso? El carcelero Lo llevó Le dio de comer Le lavó las heridas El heridor Terminó siendo El sanador Es que si Dios Te envía Él nunca Te dejara Golpe Y lo invitaron A comer Recibilo Dios va a suplir Todo lo que falta Dios va a suplir Todo lo que falta Por eso En tu medianoche No necesariamente llores Porque nunca serás El mismo Después de tu medianoche Solo sal de allí Y Pablo salió A buscar a los discípulos Y estaban todos Preocupados por Pablo Y orando Señor Cuidado a Pablo Cuidado a Silas Y cuando Pablo Golpeó la puerta Le dijo Señores Aquí estoy Bendecido Voy a decirte esto Vas a salir De tu medianoche No dando lástima Sino para consolar A otros Y tu autoridad Tu autoridad Emanará De las heridas Curadas por el Padre Cuando te vean sano Diga El Señor Restauro mi matrimonio Dios me libró Del vicio Dios rompió Las cadenas Dios hizo cosas En mi vida Acá estoy Mírenme No sé si usted Sabe mucho de fe No sé si yo sé Predicar mucho Pero Dios Cambió mi vida Y me transformo Recibilo por la fe Sales para bendecir Sales para bendecir Para bendecir Usted Lleva la bendición De Dios Dentro suyo Recibalo Padre Te damos gracia Por esta mañana hermosa No importa No importa que tenga Las ropas rotas Dios sigue estando Intacto No importa que te ha Denerido por fuera Dios sigue estando Intacto 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 En el nombre precioso De Jesucristo El Señor Te alabamos Dios Te bendecimos Si usted Si vos hermano Te has identificado Con esta palabra Déjame orar Oro que Dios Te bendiga hoy Que Dios bendiga Tu casa Dios bendiga Tu familia Dios bendiga Tus hijos Dios bendiga Los hijos De tus hijos Y todos los que han creído Por este anuncio Que han creído A la proclamación De tu palabra Seas bendecida Seas bendecido Que Dios bendiga Tus hijos Y oro que Dios Bendiga Los hijos De tus hijos Y pido que la sangre De Cristo Cubra el entorno De tu casa Y cobra lo que tu amas Seas bendito Esta mañana Todo lo que el diablo Levantó Para dañarte Para confundirte Todo lo que el diablo Levantó Para meterte En esa prisión De oscuridad Para que te sientas Desolado Te sientas solo Ey Dios lo cambia Dios lo cambia Esta mañana Hoy vuelve la luz A tus ojos Hoy vuelve la esperanza A tu familia A tu vida Ey Dios restaura Dios bendice Así que deseo Que Dios te bendiga Cita con la vida Te bendice Esta mañana En el nombre precioso De Jesucristo El Señor Amén Y amén Dale tu mejor aplauso Al Señor Hoy Si puede ser Con un grito De júbilo De alegría De puertas abiertas De júbilo Y amén ¡Suscríbete!